Arriba Cuanta cerveza tomé Pensándome que olvidaría Pero cuando más tomé Borracho me vi más que quiero mi vida Pero cuando más tomé Borracho me vi más que quiero mi vida Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Soy cervecero Soy cervecero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero Yo vivo tomando chiquita bonita Y es porque te quiero